Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Bienvenidos a Universo Sirius. Soy Magdalena López, tu anfitriona en este espacio de bienestar integral que forma parte del canal de la Educación de la Nueva Era. Y hoy tengo el placer de darle la bienvenida de nuevo a Nuria Ester García. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí en el bosque, viviendo muy bien. Estamos ya como viejas amigas aquí entre bambalinas contándonos qué ha pasado desde que hicimos la última entrevista. Y como siempre, pues pasan muchas cosas, porque la vida nos pone y nos coloca en el lugar perfecto donde tenemos que estar para desarrollarnos en nuestro máximo potencial. Y de eso vamos a estar hablando hoy con Nuria, pero antes de nada recordaros que ella es canalizadora energética, autora del libro Campos Energéticos y Flores de Bang. Terapeuta capacitada LNT, activación energía Kundalini, psicoterapeuta y profesional de la medicina tradicional china. Y hoy vamos a estar hablando de esta terapia que se ha vuelto como en los últimos años bastante famosa, pero creo que todavía no tenemos idea de qué va. Y es la terapia LNT y la nueva era de conciencia terapéutica. Bueno, pues Nuria, ya entramos al grano. ¿Qué es esto de esta terapia LNT? Sí, la terapia LNT significa la nueva terapia, es muy fácil. Es una terapia cuántica canalizada por el maestro Filip Swiderski hace unos años. Él la aplica en consulta hace 30 años, la está compartiendo, difundiendo hace apenas dos o tres. Es una terapia cuántica canalizada que trabaja el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Esto significa que trabajamos con el cuerpo físico de la persona, todos los traumas adquiridos, los golpes, los accidentes, los traumas de infancia. Trabajamos también con el cuerpo etérico, que es como una funda que tenemos alrededor del cuerpo físico. Allí es donde se relaciona, se aloja mucho el estrés y los problemas en dermatología afectan al cuerpo etérico. De hecho, el cuerpo etérico se relaciona con las fascias en medicina china y las fascias son como los protectores de la musculatura. Es también el protector del corazón, del pericardio. Trabajamos el cuerpo emocional, que es donde se alojan todas las emociones que hemos vivido. Y trabajamos también el cuerpo espiritual. Esto significa que trabajamos linaje femenino, linaje masculino, el trauma transgeneracional, todo lo que está alojado en el cuerpo espiritual de la persona, que muchas veces no se ve, la persona no es consciente, pero nos afecta, de alguna manera nos afecta. Entonces, lo que hacemos es canalizar una energía que en el ENT se llama la fuente. Y además es muy bonita, es muy preciosa. Preciosa, la sensación que tiene el paciente es como si estuviéramos en una piscina, las dos, las dos personas, el paciente y yo, y el agua se mueve. Entonces, las dos personas nos movemos. Es una terapia canalizada muy bonita, muy muy bonita y súper efectiva. Y además es que es preciosa, es impresionante. Además, la nueva terapia de la ENT se está difundiendo muchísimo alrededor del mundo. En breve voy a ser staff de la ENT, lo cual me hace muchísima ilusión para difundir esta terapia por todo el mundo. Se hacen cursos en México, en Cancún, en España un montón. Bueno, está teniendo mucha, mucha, muy buena acogida porque realmente es muy efectiva, es muy, muy efectiva. ¿Para qué podemos utilizarla? Porque antes estábamos hablando de que realmente nos coloca también en esa misión de vida. Lo que hace la ENT, en ENT partimos de la base de que la salud viene cuando la notocorda, que es como el eje central que tenemos las personas, que en medicina china es como el meridiano de Dumai-Renmai, es lo mismo casi, cuando ese eje no está recto, cuando hay trauma, hay salud, hay enfermedad, hay bloqueo, ese eje se dobla y a veces se retuerce. Entonces lo que hace la ENT, lo único entre comillas que hace la ENT es poner ese eje bien. Eso significa que todo lo que no está alineado con la salud de la persona se va alineando, ya sea a nivel digestivo, a nivel de relaciones de pareja, el lugar donde vives, el trabajo que tienes, la calidad del sueño que tienes, todo lo que no está alineado con tu salud inicial se va poniendo bien. De hecho es una terapia que se puede hacer presencialmente y a distancia, cuando trabajamos la terapia sigue funcionando durante 10 días. Significa que durante 10 días sigue habiendo cambios, sigue habiendo movimientos, siguen pasando cosas, no es solamente el momento en el que trabajamos, es durante 10 días. Entonces alineamos esa parte de nosotros y es como que todo se empieza a mover, porque el cambio que hay interno se proyecta en el externo, ¿no? Es que pasan muchas cosas con la ENT, pasan muchísimas cosas. A veces la persona no es consciente, pero ahí está un poco la función del terapeuta, de hacerle ver cuáles son los cambios, porque a veces la persona dice, pues no noto nada. A veces cuando lo hacemos a distancia esto suele pasar y la función del terapeuta es recordarle cómo estás volviendo a dormir, qué estás soñando, qué estás comiendo, cómo te estás sintiendo, cuánto de relajada está tu mandíbula, cuánto de tranquilo está tu sistema nervioso. Entonces pasan muchísimas cosas. De hecho, a mí una de las cosas que me ha pasado con la LNSD es un cambio de vivienda, además a nivel profesional, un cambio de vivienda. Yo estoy viviendo a una hora y media de donde vivía, en medio del bosque, en un lugar espectacular, gracias a la LNT. Sí, gracias a la LNT, pero también a confiar. Confiar en que arriba o en algún lugar hay una energía, hay una fuente que te guía, te ayuda y lo único que tienes que hacer es currarte mucho las cosas y dejarte llevar. Dejarte llevar y confiar, confiar y confiar. Así como hablábamos antes, esa rendición, que estamos siempre en el lugar que tenemos que estar. Sí, de ahí viene cuando uno no está alineado con lo que su alma ha venido a hacer, ahí empieza la enfermedad, ahí empieza el insomnio, las malas digestiones, los problemas menstruales, la infertilidad, las contracturas, el bruxismo, la psoriasis, los problemas de piel, de riñones, cuando uno no está alineado. Y a veces la alineación viene de las ganas de ser valiente también, de decir, vale, acepto la frustración, acepto que esto no me está yendo bien, puede ser que me sea cómodo, pero mi alma no está feliz, mi alma no está en paz. Y lo que hay que hacer es, empezamos a trabajar con la LNT y es dejarse llevar, aceptar los cambios que pasan fuera y dentro de la persona con terapia LNT. Bueno, me fascina por mí esto de conocer nuevas terapias y hacer cosas nuevas que nos lleven a ese bienestar integral es como una pasión interna. De hecho, por eso me dedico a este tipo de cosas. ¿Se necesita solo una sesión para ya sentir esos cambios o realmente se necesita como un par de sesiones para realmente alinearnos completamente? Tenemos que tener presente que es un proceso terapéutico. Sí que es cierto que mi manera de ver es mucho más rápida que la medicina tradicional china. Yo me la quiero mucho, la medicina china. Lo que pasa es que bajé la persiana de acupuntura porque la LNT para mí es muchísimo más potente. Entonces, tenemos que partir de la base que es un proceso terapéutico. No van a ser medio año ni un año. Los procesos terapéuticos con la terapia LNT no se alargan mucho en número de sesiones. Pero sí que es cierto que durante la sesión, ya sea distancia o presencia, la persona siente cosas, siente movimiento interno. De hecho, una de las cosas que suelen suceder es que la persona se mueve. Por eso hay que trabajar en una sala grande, porque lo que hace esta energía a la fuente es mover lo que no está en su sitio. Entonces, la persona siente movimiento interno. A veces son movimientos en espiral, a veces la persona necesita caminar, siente movimiento por dentro. Entonces, ya en la primera sesión empiezan a cambiar cosas, sobre todo a nivel de ansiedad, insomnio, temas así como de estar muy nervioso. Esto calma enseguida. Y a partir de aquí, durante 10 días, la terapia sigue trabajando. Y a partir de aquí, yo recomiendo trabajar una vez cada 15 días, que son como dos sesiones al mes. Y con eso nos va de sobra, porque se trabajan muchísimas cosas. Me viene a la mente, al final cuando tenemos un trauma, eso se queda grabado en el cuerpo. Y hay estos momentos en los cuales estás en esa situación donde ves que se te está activando en el cuerpo ese trauma. Por ejemplo, una reacción de pánico escénico o pánico, por ejemplo, de montarte en un avión. Y tu mente lo está viendo diciendo, mi cuerpo está reaccionando, pero no puedes controlar tu cuerpo. La terapia LNT podría ayudar a solucionar este problema. Obviamente, cada persona es diferente y aquí no venimos a hablar de que todo es milagroso, porque también cada uno tiene su proceso. Pero, ¿puede ayudar en esos procesos de sanación de esos traumas en el cuerpo? Yo siempre digo que el trauma es como una piedra en el río. Cuanto más pronto está del nacimiento, más se disfurca el agua, más se desparrama el agua, más se abre el agua. Menos recto va el caudal. Pues el trauma en las personas es lo mismo. Cuanto más pronto en la infancia lo tenemos, más nos desmontamos. Y a veces el trauma no se aloja o no afecta al cuerpo físico como tal, pero sí afecta al cuerpo etérico, que son problemas en dermatología, por ejemplo, o en contracturas de las fascias, o sí que afecta al cuerpo emocional. Y a veces lo más grave, entre comillas, es que afecta al cuerpo espiritual, que no solemos ser conscientes de lo que llevamos a nivel transgeneracional, del linaje femenino, masculino, toda la genética que llevamos, no solemos ser conscientes. El trauma está ahí, deforma el globo energético y hasta que no se pone bien, te está afectando en muchas cosas, en autoestima, en el trabajo, en la economía, en las relaciones, en la sexualidad, en la digestión, te está afectando de muchas maneras. Entonces no siempre el trauma tiene respuesta física, a veces tiene respuesta energética y la persona no sabe lo que está pasando. De ahí, a LNT, por ejemplo, vienen muchas personas que van cada semana a la fisioterapia, y la fisioterapia es estupenda, pero les sigue doliendo el hombro, se les sigue contracturando la espalda y van cada semana al fisio y la cosa no se soluciona. Vienen también muchas personas con problema digestivo que no se soluciona con dietas, que están comiendo bien, pero hay un colon irritable, por ejemplo. Por eso que muchas veces el trauma se aloja en lugares de los cuales no somos conscientes, nos afecta y nos boicotea la vida. Quizá no estamos muy mal, pero tampoco estamos tirando cohetes, tampoco estamos súper bien. Entonces la salud no nace de ahí, la salud. Exactamente, la salud nace de ese bienestar integral, de ese estar alineado a todos los niveles del ser. La verdad que esta nueva terapia es todo un descubrimiento. ¿Cómo nos puede ayudar en nuestro camino espiritual? Creo que no hay mejor terapia que la LNT para esta pregunta, para el camino espiritual, pero también para cosas físicas del día a día. Nos puede ayudar, lo que hace la LNT es que nos ayuda a tomar conciencia muchas veces a través de sueños, de cambios en la alimentación, de decisiones que se toman sin saber por qué. Lo que nos hace la LNT es que estés alineado con tu alma, o sea, en paz con tus dones, con tu alma, así que puedas vivir de manera plena, de que tengas un montón de ganas de levantarte por la mañana para vivir el día, disfrutar del día, y luego tengas un montón de ganas de ir a dormir y duermas súper bien. Eso es lo que hace la LNT, te pone todo en su lugar de salud, del punto inicial de salud. De hecho, la conciencia emocional, conciencia espiritual, proviene o se asienta en una buena salud física. Si no tenemos buena salud física, hay piezas del puzzle que no acaban de funcionar bien. Tiene todo el sentido. ¿Cuánto dura este tipo de sesión? Sí, la sesión de LNT dura una hora. A nivel presencial, cuando la hacemos a distancia, también es una hora. Funciona un poquito diferente. Presencialmente es una hora. Yo siempre, de hecho, yo lo que hago en consulta es que el paciente se traiga a su propio móvil para grabar la sesión en vídeo, porque es muy, aparte de que es muy bonito de ver, es muy interesante de ver cómo se ha movido la persona y los movimientos que he hecho yo como terapeuta. Muchas veces, una de las capacidades que yo puedo tener es que puedo percibir, puedo ver qué hay y dónde hay. Cómo está la vesícula biliar, cómo está el hígado, cómo está tu campo espiritual. Yo puedo percibirlo. Entonces, presencialmente dura una hora. Tenemos que esperar luego diez días a que la terapia siga trabajando. Y cuando trabajamos a distancia, es un poquito diferente. Hay que estructurar un poco qué es lo que queremos trabajar, igual que presencialmente. Lo que pasa es que a distancia se hace una primera sesión programada. No es online, es a distancia, no es vía online. Es programada y a distancia, sin pantallas por medio. Entonces, quedamos un día, una hora, yo programo la sesión. Perdón, y a los tres días se hace un trabajo de radiestesia terapéutica para preguntar cuántas sesiones a la semana y durante cuántas semanas nos hace falta trabajar, por ejemplo, para la sanación de la ansiedad. Entonces, se acuerda con el paciente, pues mira, han salido tres sesiones a la semana durante cuatro semanas. Pues la programamos a martes, miércoles, jueves, a viernes, a las tres de la mañana. Es mejor, bueno, yo recomiendo programar la sesión cuando la persona está durmiendo. Más que nada porque así la mente no se mete por ahí. Funciona igual. Y se trabaja así. Se programa. Yo cada día programo la sesión para los pacientes que trabajan a distancia. y yo estoy muy encima del paciente. Les voy preguntando cómo se sienten, cómo están durmiendo, descansando, qué tal las digestiones, qué tal la sexualidad, qué tal la pareja, el trabajo. Bueno, vamos haciendo... Es un proceso terapéutico al final, muy profundo además. ¡Wow! Pero, claro, entonces, cuando es presencial, la persona va a la consulta y es una hora cada cuando se necesite, o sea, quizás dos veces al mes, y cuando es online es mucho más seguida. Sí, a distancia, no es online. Perdón, a distancia, sí. Bueno, depende un poco de la frecuencia. Piensa que cuando hacemos el trabajo de radiestesia terapéutica aplicada a la LNT, lo que hacemos es preguntar a la fuente, o sea, a esta energía, que es una de las energías más potentes de sanación que tenemos ahora mismo, es preguntar la frecuencia del tratamiento para la sanación global. Entonces, el efecto es el mismo, lo que pasa es que el planteamiento logístico es un poquito diferente, pero el efecto es el mismo. El efecto es el mismo. No hay caso mejor, porque la persona está dormida, oye, no me entero y mañana es sanado. Bueno, no creas, a veces cuando yo me las programo para mí, las sesiones, nosotros los terapeutas capacitados en LNT podemos hacernos autosanación cada día, lo cual es un regalo del cielo, de verdad es un regalo del cielo. Recuerdo la primera sesión que me programé, me desperté, me desvelé a las 4 de la mañana y mi cuerpo se estaba moviendo solo y fue muy impresionante, realmente me impresionó muchísimo, muchísimo, porque es como mi cerebro no está moviendo mi cuerpo, ¿qué está pasando? Entonces, hay veces en las que la persona sí se despierta, hay personas que no se despiertan, no se desvelan, puede ser que la persona tenga movimientos por la noche, o puede ser que no, la terapia sigue funcionando igual. A veces, según qué persona, lo programamos durante el día, porque la persona quiere estar despierta y consciente, entonces lo que hay que hacer es programamos la sesión, la persona se estira en la cama sin música, sin móvil, sin wifi, sin nada, se puede ser sola en la habitación y durante una hora se deja sentir lo que el cuerpo necesite hacer, puede ser que le vengan náuseas, que le suba la ansiedad, que le baje la ansiedad, que le vengan ganas de llorar, de gritar, de moverse, que le venga mucho cansancio, a veces puede ser que no se pueda mover de la cama, esto sucede cuando hay mucho desgaste de riñón, mucho cansancio y esto pasa en consulta también, el cuerpo se pega al suelo y la persona no se puede mover, esto es una de las cosas que a mí me pasó durante la formación de la LNT, que mi cuerpo se pegó al suelo y no podía moverlo nada, o sea, nada, eso significa que hay una separación de las frecuencias energéticas del cuerpo físico y del cuerpo energético, hay una separación para que haya una sanación de las dos partes, en especial del cuerpo físico. Es que es muy bonita, de verdad, es muy impresionante y no solo que es bonita de sentir, sino que realmente es muy efectiva. Ya te digo, yo tenía la consulta de acupuntura llena en Barcelona y bajé la persiana, agradecí mi tiempo como acupuntora y psicoterapeuta, bajé la persiana con miedo, pero con confianza y aquí estoy, y aquí estoy agradeciendo y compartiendo la LNT. Y como decíamos, en el lugar realmente que es tu casa. Sí, bueno, mi casa está aquí dentro, pero sí. Obvio. Bueno, no creas, es que no hace tanto tiempo que yo me siento dentro de mi casa, no hace tanto, pero sí, es verdad, es verdad, no todo el mundo se siente en casa dentro, así es, tienes toda la razón. Que te iba a preguntar algo y justo se me ha ido así la, ah sí, ya recuerdo, ya es que aquí, gracias. Como eres terapeuta de la terapia LNT, estás certificada, seguramente que en todas estas formaciones han pasado cosas impresionantes o han contado historias impresionantes, ¿nos podrías contar así alguna experiencia que realmente hayas dicho guau, qué impacto, qué sanación, qué increíble de manifestación, aparte de la tuya, que bueno, yo la conozco, quizás si la quieres compartir aquí, ya has compartido así un poquito en el canal, pero... sí, mira, tenía una paciente de unos 16, 17 años con un trastorno de la alimentación muy grave, muy grave, con intentos de suicidio, bueno, un escenario muy potente en base a abuso sexual en la infancia, yo soy especialista en abuso sexual, de hecho, entonces esta chica vino con su madre el primer día a terapia LNT y fue espectacular porque esa misma noche dejó la medicación para dormir, la medicación psiquiátrica para dormir y este día fue para mí tan bonito de ver que una chica de 16 años como tiene mi hijo ahora podía empezar a volver a vivir, claro que con una sesión no lo sanamos todo, pero sí que es cierto que con la primera sesión pudo dejar la medicación para dormir y eso es impresionante, eso es muy impresionante, esto yo no lo conseguía con medicina china, yo no lo conseguía. Wow, se me han puesto todos los pelos de punta. Tengo muchos casos también síndrome de Ryanaut también tenía un señor con síndrome de Ryanaut por muchos años que con ocho sesiones ya no lo tiene, que más colon irritable he trabajado muchísimo y las personas sanan de verdad, fibromialgia se sana de verdad, hay que trabajar y hay que ser constante pero se sana de verdad, hay muchas cosas, es que con LNT se puede trabajar todo, lo que hace la LNT es llevar a la persona a su máximo terapéutico, el que sea, pero a su máximo, no es una terapia que traspasa los límites de la persona, es una terapia que se adapta a la persona para llegar a su máximo terapéutico cada vez, entonces conforme vamos trabajando lo que hacemos es revertir la enfermedad, si partimos de la salud, luego pasamos a la fase aguda y luego a la fase crónica, entonces lo que hacemos con LNT es ir al revés de la fase crónica, pasamos a veces a la fase aguda para volver a la enfermedad, esto sucede mucho con dermatología, con problemas de dermatología que es el cuerpo etérico, que tiene mucho que ver con el sistema nervioso, muchísimas veces, y esto yo siempre lo aviso a la persona, muchísimas veces durante unos días el problema en dermatología sube muchísimo, estoy trabajando con muchos casos de sarna y de psoriasis, en los que los primeros días post tratamiento la persona se muere de picor y el problema sube muchísimo pero luego baja, con el resto de patologías que se tratan normalmente vamos hacia la salud directamente, pero sí que es cierto que en dermatología suele haber un pico bastante intenso, pero bueno, forma parte del proceso de sanación. Una pregunta que me surge cuando hablamos de enfermedades físicas, todos sabemos que al final hay un impacto mental, que ese impacto mental está digamos que a nivel de frecuencia haciendo que se manifieste eso en nuestro cuerpo. ¿Necesita la terapia LNT un trabajo continuo, o sea, después de la sesión como un trabajo continuo de mentalidad quizás más positiva, quizás más de conexión con un nuevo cambio de creencia, para que realmente la terapia sea efectiva y pueda sanar una fibromialgia o como dices una colitis ulcerosa o un colon irritable que al final son cosas que te dicen que a nivel medicina del pasado bueno, que también Es una buena definición. Bueno, a ver, nos hace falta a veces Nos hace falta, nos hace falta, pero bueno, ya sabemos que hoy en día o sea, las dos cosas combinadas ya son una maravilla, pero ya estamos yendo como a darnos cuenta que quizás hay una medicina consciente del futuro. Sí, esa es una buena pregunta porque lo que hace la LNT es cambiar todo lo que no está en su lugar y esto hace, o sea, pasan muchas cosas, esto hace que la persona cambie su manera de funcionar, sus pensamientos se cambian, ¿por qué? porque orgánicamente se hace un trabajo y en medicina china sabemos que cada órgano aloja una serie de emociones y esto genera una serie de creencias o pensamientos, con lo cual cuando orgánicamente está todo bien, las emociones están bien, el cuerpo espiritual estará bien, los pensamientos estarán bien, entonces cuando alguien viene por fibromialgia, por insomnio, por ansiedad, por abuso sexual, cuando hemos sanado esto, el cambio permanece en la persona, ¿por qué? porque hemos alineado, si somos constantes y seguimos la frecuencia terapéutica, queda todo alineado y sigues tu vida desde otro lugar, ¿sí? Esto hace que muchas de las conductas de la persona, por ejemplo, el tabaquismo, el tomar azúcar, el alcohol, las drogas, todo esto que no está alineado con tu salud, se va soltando, se suelta, ¿no? Sí que es cierto que la persona tiene que ser consciente, lo más consciente posible de qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que su cuerpo le dice, pero lo que sucede es esto, que las cosas se sueltan, lo que no está en línea con tu salud, tu alma, se quita del medio, sea un trabajo, una persona, una vivienda, un alimento, un pensamiento, que no tienes la cama bien orientada, de repente se te ocurre cambiarla, es muy curioso porque en uno de los trabajos que yo me he hecho conmigo, quería trabajar, como yo soy acupuntora hace mucho tiempo, quería trabajarme la calidad de la sangre, la calidad y la cantidad de la sangre, que en medicina china es vacío de yin, entonces me puse a trabajar, a trabajarme el vacío de yin y de repente me veo comiendo un montón de, ¿cómo se llama esto?, de perejil, comprando perejil un montón y comiéndomelo crudo y un día digo, estoy comiendo perejil crudo a mí que no me guste, pensé, claro, es que es la LNT, lo que hace la LNT es que tú hagas cosas para favorecer esa sanación que se está trabajando, es que es muy impresionante, de verdad es muy impresionante. Claro, tenemos que ser conscientes porque si queremos comprar perejil pero no nos permitimos comprar perejil porque anteriormente no comíamos perejil, pues entonces volvemos otra vez a la misma rueda de siempre, al final si queremos conseguir cambios en nuestra vida tenemos que hacer otras cosas en nuestra vida. Es permitirse el cambio, permitirse pasar por el pánico que da cambiar para mejorar y hay algunas personas que no, que yo lo entiendo, que conforme vamos trabajando recuerdo una persona que se le empezó a trastocar el tema del trabajo en la que ella ya no se sentía muy bien, le empezó a caer el trabajo y ella era autónoma, empezó a caer el trabajo, tuvo delante la oportunidad de quedarse sin trabajo para sentir cuál era su propósito de vida pero se bajó del tren y quedó ahí la terapia. Entonces lo único que hay que hacer es ser consciente, confiar, aceptar que el ser humano tiene miedo y he pasado mucho miedo antes de estos cambios y a veces lo paso pero confío, confío y confío y dejarse llevar, currarse las cosas y dejarse llevar. Y aquí has tocado un punto buenísimo porque creemos que la espiritualidad, el desarrollo personal es como milagroso, es decir, si yo hago esta terapia o hago este coaching o entro en el mundo espiritual no voy a tener miedo cuando llegue mi propósito de vida. No, no, es que enfrentarte a tu propósito de vida te va a dar miedo ¿por qué? Porque sales de tu zona de confort. Sí, da mucho miedo, da muchísimo miedo, mucho, mucho miedo pero hay que confiar, hay que confiar en una misma y en los de arriba que al final, recuerdo, tengo una amiga que dice que la vida te quiere, la vida no te va a traer nada malo y si te trae algo malo entre comillas es porque tienes un diamante ahí para sacarle provecho. Entonces, claro que da miedo, el ser humano tiene miedo, yo tengo miedo muchas veces cuando, ahora ya no porque ya estoy estable, pero yo he llegado a tener ataques de pánico y decir, tengo que marcharme de este piso tan barato, de este lugar, de verdad tengo que marcharme a un lugar que no conozco nadie, a una población que no conozco, montarme una consulta en un lugar que no conozco, es en serio, es en serio, porque a mí se me canalizó el lugar, la casa, el portal de inmobiliario donde tenía que buscarla, bueno, fue muy bonito, de verdad ha sido muy bonito, pero he pasado mucho miedo, mucho miedo de decir, pero si yo tenía mi vida bien, bueno, bien, entre comillas, bien, normal, pero es que no era lo que siento ahora, no era lo que siento ahora, es muy diferente y eso es lo que yo le digo a los pacientes siempre, seguramente no estás muy mal, pero te mueres de ganas de ir al trabajo, te mueres de ganas de que sea mañana por la mañana, de ir a dormir, de ir a comer, de ir a... te mueres de ganas, si no, es que pasa algo y hay que trabajarlo. Te mueres de ganas de vivir. Exacto. Exacto. Y esta pregunta es fuerte porque realmente si somos honestos con nosotros mismos es fuerte porque decir no me muero de ganas de vivir parece como decir prefiero morirme y no estar aquí, no es eso, pero realmente te motiva, estás inspirada, tienes una ilusión por levantarte todos los días de la cama, por ver cómo te puedes hoy compartir con el mundo, con la gente, con tus amigas, con tu familia, aprender de ellos, eso es morirte de ganas de vivir. Sí, sí, es la sensación esta de ilusión, de agradecimiento, también de esforzarse por las cosas porque sí que es cierto que estar más conectado, en el ENT trabajamos mucho con la glándula pineal todo el rato, entonces sí que es importante de una buena alimentación, unos buenos hábitos, bueno, yo nunca he fumado, nunca he bebido, nunca me he drogado, pero aparte de eso sí que sigo una alimentación bastante coherente con la medicina china para que no se me calcifique la glándula pineal porque es mi herramienta de trabajo y de vida, entonces sí que es cierto que uno tiene que poner conciencia, aparte de tratar de ser espiritual, tiene que poner conciencia y constancia, y entonces las cosas pasan. la verdad que esto es una maravilla, cómo está evolucionando la vida para que empecemos a recibir estas herramientas para realmente crear una nueva humanidad, porque esto es una nueva forma de sanar, quizás de incluso impactar para el sistema sanitario. Bueno, pasan muchas cosas con la LNT, de hecho, la nueva terapia ya lo dice todo, el nombre de la nueva terapia es una terapia que responde a la nueva conciencia terapéutica del ser humano y se acercan cada vez más personas con conciencia de que hay algo más, aparte del cuerpo físico, tiene que haber algo más, entonces cada vez tiene más, de hecho es que tiene mucho éxito la LNT porque es muy efectiva, de hecho ya te viene el perfil de persona que a veces puede que no crea del todo pero como que le llama y entonces prueba y cuando ve todos los cambios hay personas que no, que dicen que es casualidad o que tengo un paciente, por ejemplo, que estamos trabajando la hipertensión, que en medicina china es una problemática del hígado, que viene del hígado y del riñón y con una sesión se le ha estabilizado la hipertensión, pero bueno, el señor que es un poquito escéptico, a pesar de venir a LNT es un poco escéptico, me dice que bueno, que ha sido casualidad de que ahora curiosamente se la haya estabilizado después de seis años de tener hipertensión, es como, vale, está bien, ok, está bien, está bien. Claro, tenemos el poder de creer lo que queramos, pero al final lo importante es que nosotros nos encontremos bien, ya sea a través de una cosa o de la otra, de una terapia antigua o de una terapia nueva, al final, si confiamos en la vida nos va a llegar exactamente lo que necesitamos en este momento, no simplemente para evolucionar, que solemos decir, sino también para sanar. Exacto, sí, porque claro, sanando, podemos estar sanando todo el tiempo, lo que pasa es que también hay que pasárselo bien, en la vida hay que pasárselo bien, hay momento para sanar y estar en el barro y llorar y patalear y demás, pero también hay momentos de la vida o épocas en la vida en las que tienes que disfrutar de una copa de vino, de salir al bosque a caminar, del silencio, de sentir tu corazón, de la persona con la que estás, también hay que disfrutar, hay tiempo para todo siempre. Nos has hablado algo antes de, bueno, obviamente, vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a dar tiempo para todo eso, pero me ha interesado mucho cuando has hablado de la glándula pineal y la calcificación, ¿cómo podemos desde la nueva terapia comenzar a descalcificar la glándula pineal, abrirnos más, quizás que se nos abra más esa intuición, bueno, realmente darle la bienvenida a ese pedazo de herramienta que tenemos en nuestro cuerpo que muchas personas ni siquiera saben que la tienen? La glándula pineal es del tamaño de un guisante, yo le llamo como el GPS personal, de hecho en mi web tengo un artículo que se llama GPS personal, la glándula pineal, te sirve de conexión entre tu alma, o sea, entre tu cuerpo y tu alma y es la herramienta que utilizamos en LNT para sanar, es como el puente a través del que sanamos. Entonces, cosas que nos calcifican la LNT, la luz eléctrica, por ejemplo, la pasta de dientes con flúor, el agua del grifo sobre todo en Barcelona o en España, ¿qué más? Las pantallas móviles por la noche nos calcifican mucho la pineal, una alimentación que no es orgánica, muy procesada, los lácteos nos calcifican la glándula pineal, ¿qué más? Básicamente esto, todo lo que no es, todo lo que no nos ha dado la naturaleza que tenemos ahora el ser humano, muchas veces nos calcifica la glándula pineal y se puede vivir perfectamente con la glándula pineal calcificada, el problema que se tiene es que no estás enchufado con tu alma y eso significa que a lo mejor tu trabajo no es el que has venido a hacer, tu salud tampoco, tu pareja tampoco, hay cosas que no están yendo bien, te encuentras con problemas todo el rato porque no estás enchufado arriba. Entonces la LNT, además de trabajar cuerpo físico, etérico, emocional y espiritual, como trabaja la totalidad de la persona, la sensación que yo tengo con los pacientes es como que se les aclara el camino. Tengo una paciente por ejemplo que me dice que tiene la mente mucho más clara, sabe perfectamente dónde sí y dónde no y eso es lo que sucede también con la glándula pineal funcionando bien. Qué impresionante, la verdad que cuando yo reconocí la glándula pineal y empecé a trabajarla, empecé a cuidar mi alimentación, la intuición te cambia totalmente. mucho 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 eso es la glándula pineal es como el comodín o sea la bandeja de entrada donde te depositan los e-mails los de arriba o tu alma es tu bandeja de entrada entonces si la tienes calcificada la contraseña del mail no te la sabes entonces los mensajes no te llegan y es que es muy potente la glándula pineal es muy potente es muy muy potente de hecho tiene forma de piña y si miramos las construcciones las pirámides de ¿cómo se llama? de Egipto y de México en muchas construcciones ancestrales hay símbolos de piña eso representa la glándula pineal porque el ser humano antes estaba mucho menos ¿cómo se llama? interferido a nivel de frecuencia personal ¿me explico lo que quiero decir? estaba mucho menos condicionado mucho menos velado energéticamente así es wow yo creo que te he preguntado ya de la terapia LNT casi casi todo no sé si te gustaría comentarnos alguna cosa más obviamente decir que aquí somos estamos abiertos a todo pero que tampoco somos negamos nada de la otra medicina no de hecho tradicional así que bueno que cada uno sea libre de aplicar en su vida lo que desee ¿vale? ya simplemente lo dejo así como un mensajito por si acaso alguien esto aquí estamos para informar y para comunicar pues bueno que hay otros tipos de terapias para el bienestar integral si es que no somos no somos incompatibles podemos ser podemos ser podemos hacer sinergia claro que si me rompo una pierna tengo que ir a la seguridad social a que me pongan un yeso evidentemente hay que ir a y muchas veces la medicina occidental a mí me alucina mucho la manera que tienen de ver el ojo por dentro la cirugía o sea me alucina mucho como se abre un corazón y se arregla a mí me alucina mucho lo honro muchísimo porque me parece espectacular y nos sirve mucho y tenemos que ser conscientes de que también tenemos esta herramienta de hecho una con tu pregunta de antes muchas veces hay personas que me preguntan cuál es la diferencia entre una sesión de activación de la energía kundalini y una sesión de terapia LNT la frecuencia energética es muy muy distinta mi punto de vista es que una activación de la energía kundalini no es un proceso terapéutico es un chute de energía muy potente que puede desbloquear mucho a la persona pero a mi manera de ver no es un proceso terapéutico la terapia LNT si se inicia un proceso terapéutico y la frecuencia energética de una y de otra para mi manera de ver y los pacientes lo que me comentan también es que en la activación de la energía kundalini la energía es como muy eléctrica y muy nerviosa y muy por dentro y es de la propia persona y el cuerpo genera como como se dice compulsiones a veces y es muy espectacular y la frecuencia energética de la LNT es como como más como más como más hacia abajo pero como más profunda como más robusta más serena más tranquila más que te abraza más entonces la frecuencia es muy diferente y el planteamiento también es muy diferente y cuando alguien viene para una activación de kundalini la trabajo de una manera un poco diferente lo primero que hago es hacer cirugía energética porque si hay si no hay carretera el coche no pasa no se puede la energía no sube entonces sí que es cierto que en activación de kundalini la persona se siente como mucho más electricizada por dentro y la sensación que yo tengo como terapeuta también es de corriente eléctrica y con la lnt es como como el mar como unas olas del mar como más denso más asentado más sereno no sé si es más potente porque son frecuencias energéticas diferentes pero la la intención terapéutica es muy distinta esto me lleva a hacerte una pregunta bastante importante porque yo desde mi desconocimiento de este tema es lo mismo una activación energética kundalini que un despertar kundalini porque yo tuve un despertar kundalini y eso no fue para nada ya te lo digo yo plazo entero si es lo mismo la energía kundalini es la energía propia de cada persona no es como la fuente con la que trabajamos en el ente que es una energía externa a la persona la energía kundalini es la propia energía vital de la persona que se aloja entre los riñones y la cadera se visualiza y se siente como si fuera una serpiente de hecho yo la primera vez que la sentí se me ocurrió que era como una serpiente y una compañera de un retiro me dijo es que eso es la energía kundalini que tiene forma de serpiente y bueno ahí empecé a enlazar cosas y fue muy espectacular también porque fue como es que yo la he visto la serpiente de verdad que la he visto de hecho bueno me la tatué entonces sí un despertar de la energía kundalini es lo mismo que hacemos en una activación de la energía kundalini es la misma cosa es esa energía vital que se simboliza en forma de serpiente y se siente como una serpiente de verdad se siente que te recorre todo el cuerpo y es incontrolable lo que hacemos es despertarla porque muchas personas viven o vivimos dormidas dormidas significa que tus dones tu creatividad no siempre se relaciona con la sexualidad también pero no es solo la sexualidad la energía kundalini si está dormida tu esencia tus entrañas están dormidas y pasa lo mismo que en consecuencia se te desenchufa la glándula pineal y llevas una vida en la que quizá no estás muy mal pero tampoco estás hirviendo por dentro de energía de vitalidad de creatividad de sexualidad de salud plena sí es lo mismo vale es lo mismo bueno pues esa activación kundalini suena mucho más bonita y más deseosa que la que yo tuve porque a mí no me tocó en momento terapéutico sino que fue después de un retiro entonces bueno yo estaba como expandida kilómetros y kilómetros de hecho activé la televisión del hotel no podían apagarla o sea así luego me enteré al día siguiente o sea empecé a activar como cosas ahí en el hotel que era como ¿qué está pasando aquí? no podían apagar la televisión era como hay aquí algo electromagnético que no lo está dejando ¿no? y luego unos calores y unos sofocos bueno bueno pero no tiene que ver que todo el mundo vaya a tener este despertar que yo tuve no no en mi caso no ha sido tan impactante pero sí que para mí ha sido como más gradual y sí la sensación es muy extraña de que tu cuerpo se mueve solo la sensación de que tienes o sea puedes notar tu cuerpo físico y toda tu distancia energética de que tocas tu campo energético como a tres metros es que es impresionante sí es una sensación que es muy muy extraña muy extraña pero muy bonita es extraña y a mí me dio hasta y decir me sentaba en el suelo para decir es que quiero bajar quiero bajar porque me sentía tan expandida que pensaba que iba a salir volando por eso está bien de hacerlo de trabajarlo de ir a un terapeuta hay personas a mí no me ha pasado personalmente pero sí que conozco personas que se les ha despertado sola automáticamente que yo pienso joder qué suerte porque yo he tenido que currarme mucho la vida para llegar a este punto e ir a formarme pero sí que sí que es muy espectacular muy espectacular lo mío ha sido más gradual pero también la sensación es como de no tengo miedo tengo soy una persona tengo mucho poder no lo sé es una sensación como de soy parte de la naturaleza tengo mis entrañas despiertas tengo mi sexualidad despierta mi creatividad soy una persona fuerte me siento como un roble bueno es muy impresionante es muy muy impresionante bueno que digamos que o aclaremos que que cada persona tiene su viaje cada persona tiene su experiencia y que para nada tiene que ver nuestra experiencia con la experiencia que nuestros telespectadores de YouTube pueden experimentar pero por supuesto siempre dejarte guiar por una persona que es experta en esto tanto en LNT como en Despertar Kundalini como en cualquier otra cosa el acompañamiento de un experto es siempre súper súper importante sí y también el acompañarse uno mismo la alimentación es muy importante es muy muy importante los azúcares nos hacen mucho mal los lácteos no nos suelen ir bien el tabaco el alcohol el café son cosas que nos que nos quitan nos disminuyen la frecuencia energética y afecta muchísimo muchísimo yo hace muchos años cuando tomo café ni fumo ni bebo ni nada yo tengo una vida muy de antes muy básica muy natural porque el cuerpo así me lo pide me lo ha pedido de siempre pero sí que es cierto que uno tiene que cuidarse bien para no disminuir su frecuencia energética porque en mi caso me pasa cuando es navidad y como turrón con azúcar de verdad que me noto como a la media hora a las dos horas que me empieza a venir como un enfurruñamiento una queja de la vida una negrura un asco que mierda todo y luego me doy cuenta de que de que de que he tomado un alimento que no me va bien y se me se me disminuye la frecuencia energética de hecho cuando tengo muy presente el hecho de la alimentación para trabajar porque si si no eres un canal lo más limpio posible mala cosa pero también a nivel personal porque nos disminuye mucho la frecuencia energética el tabaco el café el alcohol en España se toma mucho alcohol todo esto te baja la frecuencia energética así que es cierto que también el equilibrio es el o sea la vida es el equilibrio también es decir que si uno un fin de semana se toma una copa de vino ahí es el cumpleaños de alguien te tomas un pastel no pasa nada y no pasa nada lo que pasa que tenemos que ser conscientes de que ese alimento te va a bajar la frecuencia energética y no mola la verdad es que no no mola claro conscientes y coherentes porque cuantas veces decimos no voy a tomar alcohol pero luego llega el fin de semana y tomas y dices bueno pero si ya has tomado la decisión consciente de que no te estás dando todo el tiempo ese no a ti misma esa confianza a ti misma de que puedes llegar a vivir sin sin ese alcohol en este caso esa coherencia es es muy importante si yo lo digo cuando digo a mis pacientes que yo vivo sin azúcar la gente no se lo cree cuando tienes el cuerpo cuando tu hígado funciona bien cuando tu hígado funciona bien no te pide alcohol cuando tu riñón funciona bien no te pide somnifero para dormir ni te pide drogas cuando tu pulmón funciona bien no te pide tabaco cuando tu bazo funciona bien no te pide azúcar entonces cuando tu organismo funciona bien no necesitas más que lo que la naturaleza te da yo siempre digo que mi bebida preferida es el agua la verdad no tengo más y además se ríe pero es que es verdad es el agua es lo más bueno del mundo y a que notas el sabor uy tanto más ahora que vivo en Viladrao que tenemos agua muy buena aquí agua del grifo se puede beber agua del grifo aquí en Viladrao se nota muchísimo muchísimo de hecho el agua del grifo de Barcelona de una ciudad es una de las fuentes de flúor más potentes además de la pasta de dientes y el flúor te calcifica la glándula pineal muy rápido entonces es muy importante también los desodorantes por ejemplo el aluminio de los desodorantes se calcifican a nivel interno bueno hay que ser un poquito consciente de que hay muchas cosas productos y costumbres que tenemos que a veces no nos suman salud a veces no nos la restan estoy totalmente de acuerdo contigo aquí en Zurich me pasa a veces que yo bebo agua del grifo que la verdad que es bastante buena pero como le hayan echado algo lo noto y mis amigos mi pareja les digo el agua le han echado algo esta semana no, no y hay gente que sí que me dice pues yo también lo había pensado pero fíjate como pues que no están metidos en estas cosas y quizás no sepan ni siquiera que le echan algo al agua y es cierto se nota se nota sí, tanto que se nota el agua el agua tiene sabor claro que sí de hecho el agua las flores de Bach por ejemplo que se hacen con agua mineral si el agua no está viva si el agua no es mineral que es agua del grifo que está muerta la vibración de la flor de Bach se pierde se pierde porque somos agua la obra de Masaru Emoto es espectacular los cristales del agua es que es espectacular claro que se nota el sabor del agua al final si tienes al final es que todo es vibración en más forma física o en menos forma física pero todo es vibración entonces el agua es muy importante también los alimentos comer lo más ecológico posible en medicina china por ejemplo no somos partidarios a priori del veganismo ni del vegetarianismo pero sí somos partidarios de que sea agricultura ecológica sin vacunas sin 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 elementos químicos entonces una alimentación lo más lo más cerca de la tierra posible siempre así es bueno Nuria menos mal que no tenía más preguntas contigo estaría siempre tres horas hablando de todas estas cosas me encanta quiero darte las gracias en mi nombre en nombre del canal en nombre de todos los telespectadores por compartirnos como siempre toda tu sabiduría por acercarnos esta nueva terapia que la verdad que a mí me ha dejado loquísima yo me voy a poner ahí a mirar tu web con todo y por supuesto que les pondremos aquí abajo a todos los interesados el contacto de Nuria por si acaso desean comenzar alguna de estas sesiones ya sean a distancia o en presencial gracias a vosotros muchas gracias a todos recordaros suscribiros a la campanita y compartir este vídeo con todas aquellas personas que quieran conseguir ese bienestar integral gracias y hasta pronto